Las últimas jornadas de la pasada semana se continuaba trabajando en la limpieza de las calles de Calamocha y sus municipios por las consecuencias que la borrasca Filomena había dejado, que sumadas a las bajas temperaturas, complicaron dichas labores de limpieza. Para estas se contrató cuatro empresas externas, además de contar con el personal de las brigadas del Ayuntamiento. Hemos contratado cuatro a cuatro empresas en maquinaria, han estado trabajando desde las siete de la mañana hasta la noche, han estado trabajando sábados y domingos. Durante los días marcados por la nieve y el frío desde el Ayuntamiento de Calamocha, priorizaron a la hora de realizar las actuaciones en los distintos municipios, poniendo en primer lugar las urgencias. Hemos priorizado. Hemos atendido a otras personas mayores. Si, por ejemplo, una persona mayor no se llamó, que no tenía gasoel, eso para nosotros ha sido una prioridad, una emergencia. Porque con el frío que hacía se le olvidó a la persona. Pero para eso teníamos que dejar la pala, ir a esa población, abrir la calle para que luego pudiese entrar el camión para abastecer gasoel. Si, por ejemplo, ha habido internamente una rotura, ha tenido que ir el fontanero y también ha tenido que ir la pala para lo mismo. El orden de actuación fue primero en los pueblos grandes y luego en los pequeños, a excepción de las urgencias que se atendían directamente. Algunos municipios se organizaron para las labores de limpieza entre los propios vecinos, algo que se destaca desde el consistorio de Calamocha. También tengo que decir que ha habido alcaldes pedáneos que lo han organizado, que han utilizado tractores, que ha habido participación ciudadana. Y claro, pues ha habido varios que han estado mucho mejor que otros. Y yo he recibido muchísimas fotografías donde había gente colaborando, ciudadanos, en la calle, quitando el hielo, uno poniendo el tractor. Es que no hay otra solución. Es que no se puede atender a todo a la vez. Es que es imposible. Rando también destacaba que la limpieza de las aceras es responsabilidad de cada vecino. El ayuntamiento lo hace, no lo tiene que hacer. La limpieza de las aceras, la limpieza ordinaria, la limpieza de las nieves o de los hielos, pero la ordinaria nos corresponde a cada vecino. El resto sí que corresponde al ayuntamiento. Lo hace el ayuntamiento, pero si en una situación de emergencia tenemos que quitar la nieve de nuestra casa, pues por favor, vamos a ayudar todos. Estas situaciones poco habituales sirven para aprender y mejorar para posibles futuras ocasiones, así como ampliar el protocolo de actuación. De todo se aprende. El tractor que compramos hace poco, pues compramos una abonadora para echar sal, una segunda mano. Ahora miraremos de comprar algún medio más y de cara al futuro ampliaremos el protocolo. Pues sí que hemos visto que muchos calamochinos y de barrios nos decían si tuviese sal en zonas determinadas iríamos y colaboraríamos. Desde el consistorio calamochino agradecen la colaboración de los voluntarios, así como de los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel y de los vecinos que colaboraron en la medida de lo posible.